y bienvenidos amigos a esta nueva receta que te traigo ahora sobre burritos de quinoa para adelgazar ahora y para siempre si esta es una receta que encontré y que realmente es muy nutritiva es para dos porciones así es que toma nota vamos ingredientes dos tortillas de trigo integral media taza de quinoa cocinada medio aguacate en cubitos una taza de lechuga rallada media taza de salsa un cuarto de taza de cebolla roja en cubitos media taza de frijoles negros un cuarto de taza de cilantro fresco si vamos con la preparación primero cocina la quinoa y las claras aparte luego vas a mezclar con los frijoles negros el cilantro y la cebolla vas a esparcir como segundo paso esparce media mezcla sobre la tortilla y termina lo con la salsa aguacate y la lechuga si ese es todo amigos amigas envuelve lo y disfruta sobre todo eso disfruta porque está esta receta no es para restringir algún tipo de alimento algún tipo de carbohidrato proteína o grasa no todo lo contrario es para disfrutar porque la clave está en el equilibrio si comparte ese vídeo y suscríbete a mi canal así no te estarás perdiendo ningún de ninguno de mis siguientes vídeos y además estarás ayudando a tus seres queridos y recuerda deja que los microbios sean tu medicina y que la medicina sean tus microbios chau